Llegó la noche buena Noche linda de paz, la ciudad se ilumina Con guirnadas y más, la gente va y mira Lucecitas al pasar, los niños corren, juegan Muy felices están Disfrutando de los días pasados Ellos están felices pues llegó Navidad Ven a celebrar Esta noche buena vamos a cantar Ven con tu familia, ven a disfrutar Esta cancioncita de la Navidad Vela del Castillo En esta noche buena Hoy quiero celebrar A mi madre querida Que tanto amor me da La gente va y mira Lucecitas al pasar, los niños corren, juegan Muy felices están Disfrutando de los días pasados Ellos están felices pues llegó Navidad Ven a celebrar Esta noche buena vamos a cantar Ven con tu familia, ven a disfrutar Esta cancioncita de la Navidad Ven a celebrar Ven a celebrar Esta noche buena vamos a cantar Ven con tu familia, ven a disfrutar Esta cancioncita de la Navidad Que traba como te mata Con tu familia, ven a disfrutar Se laian de la Navidad Escribete Y ش鉅 Escribete Estreja